¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Those are not baby goats It's like I'm not going Because it's like I'm not going They are so mad So I'm going to put this So this bridge was constructed in 1954 Wow Famous boompe bridge Look at that truck No wonder This is the river But then there they all Look at the truck over there She's out of the river So this is the river we are about to bring Taby river This is the river we are about to bring ¡Suscríbete! 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 They have to go across, they go back and forth. The river is down there, the bridge is broken. What an amazing sight. Amazing. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el vídeo,ettes y se está haciendo suerte. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Los实 ven dices en nuestro canal! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!